Buenos días a toda la gente jaripellera que nos sigue de aquí por la página de espíritu jaripellera, aquí con mis amigos, aquí estamos en el rancho. Les saluda a su amigo Gerardo Gaviña, aquí de Yurira, Guanajuato, de ganadería yuirense. Aquí estamos presentándole un poquito del pie de cría, aquí tenemos unas novillitas que trajimos donde está el pie de cría, estaban algo delgadas y trajimos para reponerlas un poco y estando aquí las pusimos a la venta, pusimos 50 novillas a la venta, ya que allá donde están en el rancho no alcanza el pasto, son como unas 350 cabezas de ganado de puro pie de cría y pues ahorita trajimos estos para ponerlas a la venta y gracias a Dios y la gente que está creyendo en nosotros y nuestra trayectoria la está comprando porque sabe pues la calidad de genética que traemos. Sabemos que esta ganadería tiene trayectoria desde 1973, aproximadamente ¿cuánto tiempo tiene el pie de cría o fue desde ese entonces que comenzó el pie de cría? La ganadería inició en 1973, así es y de ahí mi abuelo empezó comprando vacas, empezó comprando toros pero no viene la genética en sí desde 1973. De 1973 para adelante duró unos pocos años en lo que se fue limpiando la sangre, haciendo ya la sangre 100% pura de toros de reparo, pero de 1973 empezamos a comprar vacas, empezamos a comprar toros, para ser nosotros, mi abuelo pues más que nada en ese tiempo le empezó a apostar al pie de cría y es de ahí, de ahí para adelante donde traemos toda la genética de toros muy buenos que han pasado y han estado con las vacas. ¿Cómo fue que tu abuelo tuvo esa visión para empezar a sacar un pie de cría y no dedicarse 100% a la pura compra de toros de reparo? Él tuvo esa visión porque a él siempre le gustó tener sus propios toros, tener su propia satisfacción de que los toros buenos que sacaba eran nacidos ahí en su rancho, de sus vacas y de los toros que él escogía para meterlos de semental. Anduvieron muchos toros buenos de sementales y trae mucha genética, por ejemplo, lo que es el nuclear, lo que es el dorado que era de Joan Sebastián, el reguilete, en sí, muchos toros de aquella época muy buena que le dieron, le dio mucho giro a nuestra ganadería porque de ahí se empezó a dar conocer a los toros de Gaviña porque la genética era muy muy buena y no cualquiera tenía esa genética en ese tiempo y hasta ahorita todavía creo que nos está funcionando las cruzas que hemos hecho con algunos toros porque la genética que tenemos ha sido cada vez más mejor y mejor y también a lo mejor le quiso apostar porque ahorita, porque pues un toro se puede gastar mucho en comprar toros, en comprar toros puedes gastar mucho dinero y ahorita aquí en México los toros son muy caros, aquí en México te meten los toros muy caros, están muy sobrevalorados los toros, que son muy buenos los toros mexicanos, sí, son muy muy buenos, pero si tú tienes tu pie de cría, si tú tienes una buena vaca, un buen semental, pues no, son un 80% que el toro te va a salir bueno, el toro o la vaca, porque no siempre te salen buenos, también algunos pueden fallar. Hablas de cruzas, ¿qué cruzas son las que mayor provecho te han dado? Nosotros, fíjate que muchas ganaderías tienen la cruza como lo es Selección Michoacana, que es muy buena cruza de Selección Michoacana con vacas de lidia, que sacó con vacas de lidia, nosotros no hemos metido vacas de lidia, pero estamos ya a punto de comprar unas vaquitas de lidia para llevarles al pie de cría porque nos gusta esa cruza, pero ahorita por lo pronto las cruzas que hemos hecho nosotros son de vacas criollas, vacas corrientes, vacas de cerro, a esas vacas les metemos un toro con tamaño, un toro con buen cuerpo, un toro con mucho brío, un toro con mucha ley, más que nada buscamos la ley del toro, que no se raje, que siempre trabaje el toro, que en su constancia de jaripeo, cuando lo llevas a jugar, esté constante y con la misma jugada, con la misma jugada, que no baje de nivel, esos son los toros, que nosotros le damos las cualidades para meterlo de ese mental, un toro con cuerpo, con presencia, con mucha ley, es más que nada, y las vacas, unas vacas criollas, vacas corrientes, vacas de cerro, vacas, hemos metido alguna cruza de poquita vaca seguro, pero nos ha funcionado ahorita muy bien. ¿Qué tan difícil ha sido este proceso? Digo, porque sabemos que no todo es color de rosa, no sé si en el proceso, al momento de dar a luz, algunas vacas han llegado a fallecer, o qué tan difícil ha sido el proceso. Pues ha sido muy difícil, la mera verdad ha sido muy difícil estar en esto, esto del pie de cría es algo que nosotros a lo mejor nunca nos vamos a dejar de quitar, porque esto es el gusto de nosotros de un ganadero, es tener tus vacas, tus becerros y tus toros, ¿no? O sea, el pie de cría es algo muy complicado, es algo muy difícil, porque a veces, pues las vacas no quieren a los becerros, tienes tú que quitárselos y criarlos tú, las vacas a lo mejor son primerizas y los matan a los becerros, o salen muertos los becerros, es muy difícil, es muy muy difícil. Nosotros, en lo particular, en lo personal a nosotros, cuando nace, cuando una vaca pare, nos gusta más que sea becerra, que sean hembras, porque a nosotros nos gusta nuestro pie de cría tenerlo más, 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 más expandido, pues, y es lo que nos gusta a nosotros, que sean hembras, que nazcan hembras, claro, que becerros también, pero le apostamos más a las vientres, a las vientres, porque ya esa becerra que nació, ya va a traer una muy buena genética. Aquí estamos viendo, este, un poquito de lo que es el pie de cría de la ganadería yuirense, un pie de cría ya puro, 100% de jaripeo, ya estas, estas vacas, estas novillas, ya traen la sangre pura de jaripeo, por parte del padre y de la madre. Aquí hay unas hijas, todavía hay unas hijas, la última hija del Puños de Gloria, que nos dejó, que nos hicieron el favor de prestarnos, los amigos Ocampo, el señor Don Memo Ocampo, nos hizo el favor de prestarnos el Puños de Gloria, un tiempo para las vacas, esa es la última Puños de Gloria, ese café con el lucerito que se les alcanza a ver. Esa, hay muchas hijas del Luces de Nueva York, Fiscal de Hierro, Bombardero Rojo, Casanova, Cantador. Esto es algo del pie de cría que tenemos, nosotros, el pie de cría, si no lo saben, ya lo he comentado en algunos otros videos, lo tenemos en el estado de Campeche. Allá tenemos el pie de cría, tenemos las, tenemos las vientres y tenemos los sementales allá. El modo de trabajar de nosotros es, cuando ya los becerros estén de dos años, dos años y medio, los traemos para acá, yo diría, donde está la ganadería, donde están los toros de reparo, aquí los empezamos a trabajar, les empezamos a dar su dieta, su buena alimentación, para que ya a los tres añitos nosotros nos gusta empezarlos a meter, a los jaripeos. Así que a los dos años los traemos nosotros, los empezamos a trabajar, su gamarrita, los empezamos a meter al cajón para que se enseñe, les empezamos a dar unas caladitas con el muñeco, con los costales, con lo que sea, muchos los ponen con dummy, cualquier cosa es buena, el becerro que va a ser bueno, con la cosa que lo cales, luego luego se va a ver. Y hay claro que hay algunos becerros que también necesitas estarlos trabajando y haciéndolos para que sean buenos. Hay algunos que a la primera no quieren, pero que después dos y tres si quieren. Pero pues yo siempre he sido de la idea de que el becerro que es bueno, desde la primer caladita que le des, va a ser bueno. Y ese es el modo de trabajar de nosotros, los traemos aquí al rancho y aquí los vamos trabajando y haciéndolos, para que a los tres añitos, tres añitos y medio, les empezamos a dar jugaditas ya en placitas. Así es el modo de trabajar de nosotros, este es un poco del pie de cría que tenemos, estas vaquitas están a la venta, nosotros las trajimos para ponerlas a la venta. Vaques muy buenas, novillas de un parto, las más grandes tienen tres partos, pero casi así es padecido el pie de cría que tenemos allá, sino es que es igual, es igual con las mismas vacas y los sementales. ¿Cómo es la manera de que trabajas tu pie de cría? O sea, sueltas un semental por temporada, tienes lotes con vacas y cada lote tiene diferente semental, ¿cómo es que trabajas eso? Pues luego, cuando, pues mira, nosotros soltamos, soltamos por temporada, soltamos, tenemos toda, tenemos división, tenemos dos divisiones con vacas, una temporada soltamos un toro, una temporada soltamos otro toro, para tratar que se estén rolando los sementales, porque un semental si tú lo dejas con las vacas, si tú lo dejas mucho tiempo y no lo atiendes si no lo estás checando, los sementales se embarcan, no comen, este, nomás quieren estar brincando a las vacas, luego en el campo, en el monte agarran muchas enfermedades, es por eso que nosotros soltamos un tiempo un semental, lo sementamos por ejemplo quince días, porque allá en el estado de Campeche es muy caliente, es muy húmedo, los toros se caen muy rápido, lo soltamos quince días, lo metemos, lo recuperamos, y en el tiempo que se recupera soltamos otro, y así es el proceso que hacemos nosotros. Lo que vamos a hacer ahorita, con algunos toros que queremos aquí, que sacarle crías, vamos a, vamos a enseminarlos, vamos a sacarle semen, para, para seleccionar algunas vaquillas, nos gusta mucho este toro que tenemos aquí atrás, el vagón tejano, para meterse, vamos a seleccionar diez novillas, hijas del bombardeo rojo, para meterse el semen, las vaquillas, a este toro, a ver que, a ver que, 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 que saldría. Mencionabas este, que, que te gusta el, el toro que tienes atrás, el vagón tejano, eh, que es lo que observas, o ves en un toro, para poderlo seleccionar como semental, que tu digas, ah, este toro me va a dejar buenas crías. Pues mira, este, antes que nada, la genética del toro, la genética del toro, cuando lo compramos en el, en el estado de Texas, nos dijeron que venía de muy buena genética de ella, es, este, es lo que vemos, lo que vamos, lo que vimos primero en este toro. Lo segundo, el, el tamaño, la presencia del toro, lo fino del toro, y que el toro es muy bueno también, muy bueno y también es un toro que nunca se queda parado, y eso es lo que nos gusta a nosotros, a nosotros no nos gusta, este, por ejemplo un toro, que unas jugadas, las primeras jugadas las da muy buenas, y que ya después el toro merma su juego, merma su juego, y ya no, no es la misma jugada. Lo que vemos nosotros en un toro, para meterse los dulces mentales, que sean constantes las jugadas, a lo mejor no es un toro muy, muy bueno, pero es un toro que siempre te cumple y te limpia la cara y nunca se queda parado. Un toro que nunca se queda parado, es lo que nosotros vemos, porque un toro que se queda parado en seco, con las espuelgas que en seco se quede parado, es un toro que se está cobernando, o le duele a la escuela, es lo que vemos nosotros, es un toro de ahí. Hace momento mencionabas que ya cuando tienes cierta cantidad de becerros allá en Campeche, donde tienes el pie de cría, te los traes para acá, mencionabas que ya les empiezas a dar su dieta y un cuidado más especial, nos puedes decir cuál es esa dieta y cuál es ese cuidado que les das ya cuando están aquí, donde tienes los toros de juego aquí en Yuriria. Si, mira este es un toro que apenas nos llegó hace, va a ser un año por ahí en marzo, este toro ahorita tiene unos aproximadamente tres años, unos tres años, cuando llegan aquí, pues llegan un poquito más becerros de unos dos añitos, les damos alimento de crecimiento para que los toros empiecen a crecer y empiecen a agarrar cuerpo, les damos comida al llene, al llene, que los toros tengan comida día y noche para que crezcan más rápido y agarren más cuerpo. Ya cuando tienen un cuerpo, por ejemplo, como este, el canto divino, y ya están de esta edad de tres años, se les tumba esa alimentación y se les da otra alimentación balanceada. Nosotros les damos de comer a los toros avena y alfalfa molida junta, molemos la alfalfa y la avena y las damos molida y aparte damos un alimento, ahorita estamos dando un alimento especial que es especialmente para toros de reparo, porque hay muchos alimentos que son para caballos y hay muchos alimentos que son para toros de engorda. Nosotros ya le damos una dieta balanceada, un alimento especial conformada para un toro de reparo, porque los toros tienen que estar, por ejemplo, tienen que estar livianitos, tienen que estar los toros ligeritos, pero con buen cuerpo para la corpulencia. Los toros son atletas, los toros tienen que estar en su punto, tienen que estar bien, como lo puedo decir, tienen que estar bien ejercitados para que en la hora de su compromiso no se cansen muy fácil los toros. Eso es lo que hacemos con el proceso de estos toros. Primero les damos comida al llene para que crezcan y agarren mucho cuerpo. Ya cuando están de este tamaño y de esta edad, les quitamos esa alimentación y les damos la alimentación balanceada que ya es lo que les damos a los toros ya de reparo. Es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo trabajamos así. Aquí vemos que están limpiando el piso al toro nuclear. ¿Cuál es el cuidado que tiene que tener un toro en cuanto al piso se refiere? Mira, hay muchas ideas, hay muchas creencias. Muchos les gusta tener sus toros en piso de tierra para que esté suavecito. Nosotros en lo particular, nos gusta tenerlo en su planchita de cemento porque hay muchos toros que se les hace la pezuña, los cascos muy largos y con el cemento pues está filoso, se rebajan, se rebajan y ellos solitos se le van, se le van rebajando un poquito la pezuña. Se nos hace más fácil tenerlos más con higiene, con un piso de cemento porque cada tercer día se les está cambiando el estiércol, se les está cambiando la serrín para que los toros estén secos y estén cómodos. Eso es hablando de lo del piso. Tienen que tener muchos cuidados, por ejemplo, el agua, el agua es cambiársela también un día sí y un día no, un día sí y un día no, para que sea agua fresca y agua limpiecita, que no se le junten animalitos, que no se le junten parásitos porque eso los toros se lo toman y es lo que le junta parásitos y todo en la panza y tienen que tener un rumen bien. De los de la panza lo tienen que tener bien para que los toros estén sanos. Bueno mis amigos, pues aquí de forma rápida y resumida, pues en breve les tomamos una toma a los toros aquí al rancho y les explicamos un poquito de la genética de la yurirense, de lo que llevamos de 1973 para acá. Es una genética muy buena que le tenemos mucha fe y confianza y creo que el esfuerzo que hemos hecho durante tantos años se ha reflejado porque estamos en el gusto de mucha gente y de mucho público. Sí, pues aquí les mando un saludo a su amigo Gerardo Gaviña de Ganarello Iurense, deseándoles un feliz año nuevo a todos, que estén muy bien con esta pandemia, que estén con muy buena salud, toda su familia de ustedes, un abrazo a todos y diciéndoles que esperemos en Dios que pronto se pueda estabilizar esto y ya empecemos a trabajar con Jaripós para darles el espectáculo a su casa. Esperen muchas cosas de Ganarello Iurense, vamos a trabajar muy duro para ustedes para que estemos en el gusto de todo el público. Un saludo y muchas gracias a los amigos de Espíritu Jaripellero que ahora para la siguiente toma vamos a tratar de llevárnoslos a Campeche al pie de cría para que graben todo lo que es el pie de cría. Saludos a todos y que estén bien. Les saludo a su amigo Gerardo Gaviña. Saludos. Saludos. Saludos Gracias.